Los dos gobiernos de Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En Cuba, hay un gobierno en pesos cubanos y otro en MLC. Este congreso no fue para el partido, fue para nosotros. Y el mensaje fue claro. No cerramos fula. Estamos más unidos y somos más continuos que nunca. No quiero invento y nuestra paciencia tiene límites. Sanguango primero leyó la amenaza en voz alta. Hasta eso se lo dan por escrito. Nadie le enseñó que no se puede leer una amenaza, que necesita su propio estilo, que tiene que ser orgánica. No ha estudiado a los grandes pese a tenerlos tan cerca. Las conclusiones. Primera, hay un gobierno en pesos cubanos y otro en MLC. Segunda, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hace poco me reí muchísimo leyéndome la nueva ley electoral. Es prácticamente imposible pasar de delegado de circuncrición sin el apoyo del partido. Eso es en el gobierno de pesos cubano el que decide en la bodega y en Osmay. En el gobierno, en el de verdad, ni siquiera eso. En uno tenemos a la asamblea nacional inflable. En el otro al comité central. En uno tenemos al consejo de estado y en el otro al buro político. En el comité central hay personajes interesantes. Tenemos a la misa de Texas, el ministro de comunicaciones, el presidente de la ANAP, la fiscal general, los jefes del ejército o el jefe de la contrainteligencia, el compañero que atiende a los compañeros que nos atienden, el supercompañero. También el querido e incomprendido por muchos, Alejandro Gil, ministro de casi todo y permanentemente hipersensible. La rectora de la Universidad de La Habana, que no es de La Habana, pero es muy integrada. Además, siéntanse libres de investigar. Y está la revelación del año, el novato, el eléctrico, un vértico. Este no tiene precedentes. De civil minoritario al comité central en tiempo récord. Todavía es joven y rebosante energía. Esperen más sorpresas. Ahora mismo el cielo es el límite. Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué dio el salto cualitativo? Pasó de decir son malos y más, a construir una narrativa, definir roles, armar una estructura, colocar a los opositores en ella, envolverla y ponerle un lazo rojo. Ahora es intocable. Ahora no es lo mismo meterle la galleta a Humbertico el gordito descarado del noticiero, que a Humbertico el del comité central. Esto va más allá del simple carro o de una casa en La Habana. Encontraron a uno que sabe unir la amenaza y la burla. ¿Ven a Humbertico? Están viendo a Calígula. En el nivel superior, el primer secretario, el presi y Marrero guardan la forma. El vice, que es un títere pero sin títeretero, está ahí puesto con un palito de tender. Pero ¿dónde se pone seria la cosa? ¿En qué parte empieza a dar miedo? Y yo empiezo a hablar bajito. Subitamente en el cielo se despeja y ya se pueden ver las estrellas, los generales ministros de la FARC, el ministerio del interior, fuertemente incrustados en la bóveda celeste. Para terminar, el núcleo súper denso de materia extraña, Mr. Gaessa y sus penetrantes ojos verdes, el padre del cangrejo. Posiblemente el hombre más inteligente y mejor educado del gobierno. Invisible a conciencia, detesta la publicidad, siempre ha estado por encima de eso. No deja a Díaz Canel salir solo, lo ve todo, lo sabe todo. Recoge tus dólares, compra el pollo en Estados Unidos, te lo vende en Cuba. El jefe de la tarjeta en MLC, las tarjetas AIS de Western Union, de cada peso que pasa, entra o sale del país. El hombre que mueve la economía. Sin él, Cuba no pudiera dar ni un paso por culpa del bloqueo, pero él es una de las razones del bloqueo. Esta alineación es un lavado de cara. Están tratando de convencer a Biden y al Congreso de quien no hay castros en el poder. Nos están tratando de convencer a nosotros de que están unidos, pero algo falla. Tratan de atar los cabos sueltos, que a la salida de Raúl son muchos y la meta sigue siendo retroceder a los ochentas, corregir a Fidel, cuidado con decirlo y desarrollar la empresa socialista que sea rentable, pura fantasía. El gran ausente del campeonato es lógicamente Murillo. Al Muri se la aplicaron suciamente. Le dijeron que hiciera un plan. Cuando lo entregó, hicieron con el plan lo que hacen siempre con los planes. Cuando todo explotó, le echaron la culpa a Murillo y nos vamos para la casa. En pijama, en pijama. Ustedes se reirán, pero esto es lo que hicieron con él. Es solo el reflejo de lo que a la vez nos hicieron a todos con el mismo plan. Hablando de otro tema, cuando un niño leía un libro soviético que se llamaba Los Tres Gordinflones. Era un libro para niños, fácil de entender y divertido de leer. Narraba cómicamente una revolución en un país donde gobernaban tres gordos. Cada gordo era dueño de uno de los más importantes productos del país. El primero era el dueño de todos los cultivos, el segundo de todo el carbón y el tercero había acaparado todo el comercio de hierro. El hombre más rico del reino era cien veces más pobre que ellos. Excepto una pequeña burguesía, todos los demás tenían que trabajar para ellos. El ejército era organizado, equipado y pagado por estos y los obedecían. En medio de la revolución, los tres personajes le pagaron a los artistas del país y a los que se negaron los encarcelaron, para que actuaran en todas las plazas y dijeran al pueblo lo maravilloso que era vivir bajo su gobierno, lo felices que debían estar y los malos eran los rebeldes. Estos rebeldes eran el acrobata Tibul y el armero próspero, un artista y un emprendedor, con la ayuda del doctor Gaspar, un científico. Si se lo encuentran, no lo dejen pasar y asegúrense que uno de sus niños lo lean. Puede que ellos todavía tengan remedio. Siguiendo con las noticias, emisora oficialista cubana reprende a personas aglomeradas en la cola en una panadería en Holguín. La emisora oficialista Radio Ángulo criticó las aglomeraciones de personas en la dulcería panadería de la provincia cubana de Holguín y culpó a los clientes de cometer indisciplinas sociales en medio de la pandemia del COVID-19. La radio urguinera se hizo eco de la denuncia de sus seguidores a través de redes sociales, al compartir fotografías de una cola junto al texto. Mientras tantos médicos se esfuerzan por salvar vidas en los hospitales de Holguín, así amaneció hoy la dulcería panadería Doña Nelly en la ciudad cabecera. De acuerdo con la publicación, un reportero de la emisora acudió al lugar para comprobar el hecho, aunque las instantáneas compartidas pertenecen a un seguidor. A pesar de los esfuerzos de administrativos, trabajadores y la PNR, las indisciplinas sociales abundan. Las aglomeraciones de personas impedían el tránsito de vehículos y se puede ver en las imágenes, pocos respetan el distanciamiento social. Continúa el post. El mensaje de Radio Ángulo no colocó foco en la situación general de desabastecimiento y carestía que afecta a toda Cuba, debido a la sostenida crisis económica agravada por el coronavirus, pero sí lanzó una alerta, tanto a la población como a las autoridades. Resulta que en el lugar hay personas que pretendían comprar panes y dulces, pero la mayoría estaba para adquirir cervezas, denunció la radiodifusora local. Claro, sin preguntarse por la equilibrada y abundante distribución de dichos productos, lo que evitaría el gentío en las afueras de ese o cualquier otro establecimiento comercial. Sí, cajas de cerveza en plena pandemia se escandalizó Radio Ángulo y con una situación epidemiológica complicada en un establecimiento además pequeño. Ciertamente, la radio tiene sus razones para señalar una situación de este tipo. En las últimas jornadas se han roto los récords de COVID-19 en nuestro territorio, sin embargo, pareciera que muchos no son conscientes del peligro de la enfermedad. El día viernes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 1.241 contagios por coronavirus durante la jornada anterior, un nuevo récord diario de diagnosticados positivos en el país. El país acumula 3.473.135 muestras realizadas y 99.000 con resultados positivos. Pero lo que no dice la radio emisora es que las cuatro panaderías de Urguín que ofrecen el pan librado son incapaces de satisfacer la demanda y la venta que se ha restringido por razones de dos panes por persona. Por ejemplo, la dulcería panadería Doña Nelly de la ciudad de Urguín abre a las 8 y media de la mañana, pero ya desde el día anterior sus clientes comienzan a organizar la cola. La falta de viandas por la crisis alimentaria que atraviesa el país convierte el pan en un ingrediente necesario en la mesa cubana, algo que no resuelve el pan normado de 80 gramos por persona en la bodega. La aguda escasez de harina ha limitado la venta de productos asociados a la materia prima. Los carteles de no hay harina, no hay pan hasta nuevo aviso, ya es normal encontrarlos colgados en las puertas de los establecimientos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.